¡Ey! Déjate mirar al techón ¿Por qué te trazas el cielo gris? ¿Tú estás casada que transpirás? ¿No le haces a perder en mí? ¿No serás muchísimo? ¿No te haces mal, te oyes? no, te haces mal más global manos gran можно hacer más empezar Llamaré con tu deñado hacerle todos tus sacos Éxale cielo entre tus labios La Tengueja 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 ¡Gracias!